¡Vamos! ¡Ya casi! Si elimino todos los asteroides, los tripulantes ganarán. Este es el momento. ¡Sólo queda uno! ¡La victoria es mi...! ¡Ugh! Estoy harto de ser un tripulante aburrido todo el tiempo. Deja de quejarte porque te di una paliza en el juego. ¿De qué hablas, bro? Votaron para sacarte antes de matar a alguien. Ninja hizo todo el trabajo. ¡Wow! ¿Un perdedor llorón? ¿Por qué no sales del juego y te pones a llorar? Espera a que sea el impostor. Entonces verás. Sí, claro. Lo que tú digas, tonto. Ven, Ninja. Vamos a presumir con los otros que vencimos. Creo que será mejor que yo hable. Tal vez tenga razón. ¿Le molesta algo, señor jugador? Ah, hola, el caballero. No lo sé. Estoy harto de perder. Y las bromas de bro están empezando a afectarme. Oh, sí. El abuso. ¡Qué asunto tan feo! ¡Mi nombre es señor queso! ¡Cállese, señor queso! Lo siento, señor jugador. Este simplón me hizo perder el hilo de mi pensamiento. ¿Decías algo sobre el abuso? Oh, sí. Muy desagradable. Verdaderamente despreciable. Claro. Bueno, ¿por qué no me presenta esta gente con la cual no ha jugado? ¡Demonios! ¡Qué buena idea! Bueno, ya has jugado con Stoner y el capitán. Sí, los recuerdo del primer episodio. ¿Episodio? Nada. Olvídalo. Siguiente en nuestra lista es madre. Ella se toma el juego de rol en este juego. Tal vez demasiado en serio. No vuelvas a hablarme a mí ni a mi hijo nunca más. Seguido, por supuesto, por PupiP296, que siempre me hace reír con sus travesuras. Y por último está Goober. Goober es... bueno, Goober. Parece un buen reparto. Sí, por supuesto. ¡Ajusten sus cinturones, muchachones! Es hora de empezar el juego. Impostor Ok, jugador. Solo actúa normal. ¿Actuar normal? ¿Qué cosa, señor jugador? Oh, nada. Solo haciendo mis tareas de tripulante. Esta tarjeta es tan difícil de deslizar. Sí, de hecho lo es. Mi nombre es señor Queso. Por última vez, cállate, bufón, estúpido, cobarde, bueno, para nada, incompetente. Te voy a enseñar. ¡Señor Queso! Ok, ok, suficiente. Lo mataste. Señor Queso hizo bueno, jefe. ¿Junto? Cadáver reportado. Vaya, eso pasó rápido. ¿Alguien vio algo? ¡Chizushika! ¡Kanisutsu de Shishi o corosimashita! Lo siento, amigo. No hablo el japonés, pero voy a suponer que dijiste, no tengo idea de quién es el asesino. Eres increíble, capitán. Sigue siendo increíble. Por favor, escuchen. Necesito que hablen si tienen una pista. No saben lo que es criar una familia en un mundo con dos impostores. Bueno, amigos, no soy yo. Si, Stolen y yo estábamos haciendo cosas no relacionadas con asesinato. Hmm, bueno, eso los descarta a ustedes dos. Pero tiene que ser alguien. Piensen, amigos. ¿Saben? Jugador ha estado sospechosamente callado en toda esta reunión. Ah, oigan, ¿cómo puedo entrar en los ductos como hizo Ninja? ¿Eh? ¡Es un ninja! ¡Mátalo! Adoro tu entusiasmo, Goober, pero esta es una sociedad civilizada. Primero votamos sin ninguna prueba sólida, después lo matamos. Los que están a favor de lanzar a Ninja, al oscuro vacío infinito del espacio, digan sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Chato, espere! Ninja no era un impostor. Bueno, normalmente te señalaría por actividad sospechosa, pero lo anotaré como otra estupidez clásica de señor Queso. Sí, señor Queso es demasiado estúpido para ser un buen impostor. Es cierto, no es súper inteligente como nosotros tres. Es un total idiota. Señor Queso es un tonto. No, espera. Señor Queso era un impostor. Bueno, parece que hemos subestimado al señor Queso. Muy bien, solo quedan unas pocas personas. Es hora de mi primera muerte. Sí, está sola. La oportunidad perfecta para atacar. ¡Oh! ¡Hola, jugador! ¡Hola! ¿Puedes creer lo que hizo el señor Queso? ¿Asesinar a alguien a plena luz del día? Sí, qué loco, ¿no? Y nada menos que delante de los niños. Quiero decir, ¿qué clase de horrible, despreciable, podrida, escoria, buena para nada haría algo así? Oh, bueno, viéndolo de esa manera. Jimmy aquí es el capitán del equipo de softball infantil. ¡Ay! ¿Quieres ver la foto? Ah, tal vez algún otro día. Míralo. Es adorable. Sí, es lindo de verdad. Claro, lo heredó de su madre. Toma, sostenga a Franklin mientras termino la tarea. Ay, no creo que pueda hacer esto. ¿Hacer qué? Reunión de emergencia. Viejo, digo, capitán ha estado siguiéndome por todas partes y es totalmente nada cool. ¡Wow, Stoner! Y yo pensé que pasábamos una noche genial juntos. Será mejor que tengas una buena excusa, bromigo. Eso está muy mal. Estaba siguiendo Stoner porque terminé todas mis tareas y es más seguro viajar en grupo. No llamo al sistema de amigos. Pero ahora es el sistema traidores que me apuñalan por la espalda. Entonces todos los que votan por el capitán digan sí. ¡Sí! Entonces es un motín. El capitán no era un impostor. Bueno, puede que haya sido un poco paranoico allí, pero solo es un efecto secundario totalmente normal de... ...jugar a Mongos tanto tiempo. Ok, he tenido mucha suerte hasta ahora. Pero es hora de que tome las riendas de este asunto. Lo siento, PupiP296. Siempre fuiste mi favorito. ¿Qué es tan gracioso, viejo? Oh, oh, nada. Recordando algo que dijo PupiP2. Sí, ese tipo es gracioso. En fin, será mejor que haga mi tarea aquí. Espera, espera. Antes de hacer eso, vamos a... ...ir al otro lado del pasillo a la oficina de seguridad. ¿Por qué? Bueno, debemos asegurarnos de que nadie esté haciendo algo sospechoso por ahí. Es verdad, hermano. Será mejor que me esconda. ¡Oh, Dios mío! Cadáver reportado. ¿Dónde? Encontré dos cuerpos. Los dos en el reactor. ¿Viste algo? No, creo que oía a alguien entrar en los ductos de ventilación. Bueno, tiene que ser bro. ¿Qué? Estaba al otro lado del mapa. ¿Por qué crees que es bro? Bien, yo... ¿Ves? Está mintiendo. Claramente es él. No, espera. Madre, si yo fuera el impostor, ¿por qué no te maté en navegación antes? Es cierto. ¿Sabes qué? Te creo, jugador. Votemos por bro. Espera, espera un segundo. Hola, jugador. ¿Ganamos el juego como impostores? Este juego apesta. Mi nombre es Señor Queso. Cállate, Señor Queso. ¡Cállate! ¡Ganamos! 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 Gracias por ver el video.